Música Miraflores viene trabajando desde el 2011 para tener un distrito donde los servicios públicos y privados sean utilizados por los ciudadanos creando así una ciudad inclusiva y accesible Música Apostando por iniciativas como Dilo en Braille que busca fomentar la comunicación y la unión de las personas con discapacidad visual difundiendo el uso de la escritura Braille dentro de instituciones brindando información de interés sobre las comisarías de Miraflores, San Antonio la Central de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía Distrital Música Además, cuenta con una sala inclusiva en el Museo de Sitio de la Huaca Puqueana donde las personas con discapacidad visual pueden tocar las réplicas de objetos prehispánicos como cerámicas, textiles y acceder a un panel táctil en alto relieve del mapa del Perú permitiéndoles conectarse con la historia Música Gracias al ciclo de Cine Inclusivo en el Centro Cultural Ricardo Palma donde se proyectan películas con audiodescripción sistema que permite escuchar una narración detallada de las imágenes para las personas ciegas y que a la vez muestra el guión subtitulado para las personas sordas Música Asimismo, contamos con diversos tours inclusivos donde se realizan recorridos de los distintos atractivos del distrito como parques, casonas, malecones, museos y escenarios históricos Los recorridos cuentan con un guía de turismo junto a un intérprete en lengua de señas creando acceso entre las personas con alguna discapacidad Sí, a mí me gustaría, me gustaría conocer todo sobre el Perú la historia, los escritores, los autores todo para entenderla claramente Sobre todo, es algo sorprendente porque en ningún lugar hay esto he podido conocer, he podido leer en el braille de qué culturas son cada vasija me ha gustado Miraflores continuará trabajando y construyendo una cultura que valora y respeta los derechos de todos los ciudadanos Música 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 Gracias por ver el video.